1. Robert Lewandowski es la primera opción del Real Madrid para reforzar el puesto de 9 del equipo. Un fichaje que el club madridista lleva persiguiendo varios años pero que, por unos motivos u otros nunca se ha concretado. En 2013, después de marcar 4 goles en el Bernabéu, Florentino tuvo un primer acercamiento al delantero polaco, pero este ya había apalabrado su fichaje con el Bayern. Años después, la negativa rotunda de los de Múnich a dejar salir a Lewandowski y el deseo del polaco de continuar más tiempo en la Bundesliga, hicieron imposible la contratación. Ahora, el jugador, 29 años, ha cambiado de postura, y de agente, consciente de que puede ser su último tren para llegar al Bernabéu. El gran obstáculo es el Bayern. Pero el Madrid volverá a acometer una operación que tiene varios hombres clave, Lewandowski. Lewandowski, 29 años y con contrato con el Bayern hasta 2021, quiere fichar por el Real Madrid y considera que este verano es el momento ideal. El delantero polaco ha visto pasar el tren blanco en varias ocasiones, pero primero su pacto verbal con el Bayern cuando militaba en el Borussia y después su deseo de permanecer más años en la Bundesliga hicieron imposible que el Madrid concretara su fichaje. Ahora, desea cumplir su deseo de jugar de blanco y en el Bayern son conscientes de ello. El equipo de sus sueños, fue la frase utilizada por Rummenigge, director ejecutivo del Bayern, para describir los sentimientos del delantero, al tiempo que le censuraba por una feroz crítica del delantero a la política de fichajes del club. Ese reproche del polaco llamó la atención dentro del club alemán, que comenzaron a recelar. Incluso un veterano como Efenberg exhortó al Bayern a venderle, Pini Zahavi, Pini Zahavi, Israel, 24 de agosto de 1943, es el nuevo representante de Lewandowski. Hasta hace un mes, era Cesarí Kucharski el que llevaba los asuntos del delantero, pero un conflicto personal acabó con la relación profesional entre ambos. Lewy contrató a este israelí que sirvió de enlace en la operación Neymar con el PSEG, cobró 12 millones, según Lequid, con el objetivo de llevarle al Bernabéu. De hecho, ya ha llegado a un acuerdo con los blancos, que podrían ofrecer hasta 150 millones de euros para hacerse con el 9, según publicaron varios medios polacos. Zahavi es uno de los agentes mejor conectados del mundo y por delante tiene la complicada misión de vestir a Lewandowski de blanco, ampliar Pini Zahavi, a la izquierda. Getty Florentino Pérez, el nombre de Lewandowski nunca ha sido borrado de la agenda de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid, quedó prendado del polaco en 2013, en aquella mágica noche en la que el por entonces delantero del Borussia le hizo cuatro goles al Madrid de Mourinho en la ida de semifinales de la Champions. Le llegó a preguntar si quería jugar en el Madrid, y Ligui le remitió a su agente. Lo cierto es que el jugador ya había llegado a un acuerdo verbal con el Bayern, donde aterrizaría gratis. Acababa contrato, en la 2014-15. Después, Florentino ha vuelto a sondear en varias ocasiones al entorno del 9, pero siempre se encontró de frente con la negativa del Bayern. Este verano ha vuelto a fijar a Lewandowski como uno de los objetivos prioritarios para reforzar al Madrid. Zinedine Zidane Zidane es otro de los hombres clave de la operación Lewandowski. El entrenador del Real Madrid aún no tiene decidido su futuro, tiene contrato hasta 2020, pero ya ha dado el visto bueno a la llegada del delantero polaco. Lewandowski es muy del agrado de Zidane y no le ve incompatible con Benzema, que podría jugar como segunda punta como ya hizo cuando compartió once con Higuaín. Zidane nunca ha escondido el fervor que le profesa a Benzema, pero es consciente de que el 9 del Bayern aportaría ese gol del que esta temporada está careciendo Benzema. El polaco suma 23 tantos en la Bundesliga y ocupa la séptima posición en la Bota de Oro, Benzema suma 4 tantos en Liga. Y ya ha dado el ok al fichaje. Rummenigge Carl Heinz Rummenigge es el presidente del consejo directivo del Bayern y es junto con Jonez, presidente del club, el gran obstáculo para que Lewandowski fiche por el Real Madrid. El exjugador del Bayern siempre se ha mostrado contrario a una salida del polaco con dirección al Santiago Bernabéu. Florentino sabe que no nos vamos a deshacer de jugadores de los que no nos queremos deshacer. En Madrid no es diferente, los clubes en la élite europea se respetan y saben lo que es posible. Dos años atrás les vendimos a Kroos y ellos a Xavi, un intercambio de jugadores de lo más satisfactorio, declaró Rummenigge has hace un año. Los dirigentes alemanes son un hueso a la hora de negociar y el Madrid lo sabe. Lo conoció de primera mano en los casos de Ribery, Alaba o del propio Lewandowski, donde siempre se encontró con un «no» tajante y no negociable. El Madrid sabe que el gran impedimento para que el polaco llegue este verano es el Bayern, a cuya puerta aún no hay llamado «ampliar Rummenigge». Alexander Hall.